Y el país se integra. Desde el Legislativo, hubo varias reacciones al veto total que el presidente Daniel Novoa planteó a la Ley para la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los Ingresos Permanentes y No Permanentes destinados a los gobiernos autónomos descentralizados. Según el gobierno, su objeción se basa en que esta aprobación de ley por parte del Legislativo afectaría las finanzas públicas y la estabilidad económica del Estado. En respuesta a esta decisión, Gisela Garzón, asambleísta de Revolución Ciudadana, señaló que este veto terminará perjudicando a los ecuatorianos. Si bien se esperaba, me parece que es una respuesta además abrupta y en desconocimiento total de lo que el mismo gobierno hace, que es no asignar los recursos a los gobiernos autónomos. Si es que los recursos se asignaran a tiempo, no sería necesario que haya una ley que le obliga al gobierno a asignar los recursos. Por lo tanto, los que pierden ahí ni siquiera son los prefectos o los alcaldes, sino la gente que deja de recibir obras. Lo que parece esto es una respuesta a la decisión de modular el tema del veto presidencial, porque se ha utilizado a modo de chantaje y no a modo de colegislador como corresponde. A estas declaraciones se sumó el Movimiento Construye, que como bancada rechaza totalmente este veto presidencial y exhorta al presidente Novoa a respetar el mandato constitucional. ¿Qué dice la Constitución? Que los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados tienen que llegar puntual y oportunamente. Lo que en esta ley que nosotros aprobamos mayoritariamente en la Asamblea era garantizar que los cinco primeros días de cada mes estos gobiernos autónomos descentralizados, que están compuestos por ecuatorianos, por personas que hacen su trabajo, les lleguen los recursos para que no se rompa la cadena de pago. Rechazamos como bancada profundamente esta falta de criterio y solidaridad, porque aquí llega a cabo, aquí lo que nosotros luchamos es el bien de todos los ecuatorianos. De igual forma, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, mencionó que acudirá a la Corte Constitucional para que se analice este veto total, ya que es una obligación del gobierno otorgar estos recursos. Y recién recibimos el veto total, el segundo veto total, afectando a los ciudadanos del país a través de los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, juntas parroquiales, alcaldías, diciendo una barbaridad que esto es inviable para el presupuesto general del Estado. El gobierno lo único que hace es recaudar ese dinero, es el que se asigna como el recaudador, no es el dueño del dinero. Al ser una objeción total, esta ley no podrá volver a ser tramitada por la Asamblea Nacional hasta dentro de un año. Mientras tanto, los gobiernos autónomos descentralizados deberán recurrir a otras iniciativas para mantener su financiamiento. Reportó Nicol Mendoza, Corape, Informa.